Dijo Eduardo, ¿verdad? Hoy está con nosotros Licea González, la directora ejecutiva de la Fundación Amigos del Yunque, un brazo amigo para el bosque. Este webinar será un recorrido a través de los 10 años de la Fundación Amigos del Yunque y las iniciativas que se han trabajado junto al Servicio Forestar en pro de la conservación, la educación y para mejorar las experiencias del visitante en el Yunque. Licea es la directora ejecutiva, hemos estado trabajando ya por casi más de 5 años con el plan de manejo del Yunque, con actividades en el Yunque. Así que para nosotros es un honor tener a Licea. Sabemos lo mucho que le gusta el trabajo con proyectos en el Yunque. Así que voy a pasar a Licea para que tome las riendas de este webinar. Licea. Buenos días, buenos días. Gracias Héctor y gracias a Vitrina por darnos la oportunidad de compartir, ¿verdad? ¿Qué es la Fundación Amigos del Yunque? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y algunos de los proyectos que hemos trabajado durante los pasados 10 años. Así que, ¿verdad? Muy agradecida a ver a nombre de la Fundación por la oportunidad. Comenzamos, ¿verdad? Esta presentación la titulamos Un Brazo Amigo para el Bosque porque así nos sentimos. La Fundación es ese brazo que quiere acompañar y aportar al Servicio Forestal en el comanejo y en iniciativas importantes en beneficio del bosque y la región. Bueno, pues somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos, como mencioné, ¿verdad? Junto al Servicio Forestal y destaco esas palabras que es para promover conservación. Siempre el componente educativo está envuelto en las iniciativas que trabajamos y queremos promover una recreación responsable, ¿verdad? En el Yunque y en la región. En verdad, en cortas palabras, nuestro propósito es desarrollar estas iniciativas que generen un valor añadido al Yunque, a sus visitantes y a las comunidades de la región. Para ser verdad, algunos detalles de cómo comenzó Amigos del Yunque hace 10 años y algunas de las iniciativas que tuvimos en ese comienzo. Establecimos esa relación. La fundación se creó hace 10 años y como que el evento que nos destacó que se inició fue cuando hubo este concurso a nivel mundial que se llamaba a las siete maravillas naturales del mundo. Eso tenía el componente de destacar importantes recursos naturales en el mundo y también tenía el componente de turismo y de dar a conocer a la isla a través del Yunque. Así que ese evento unió, ¿verdad? Tanto al gobierno, al gobierno municipal principalmente y al Servicio Forestal. Y entonces fue una iniciativa que trabajó la fundación y el Yunque llegó dentro de los finalistas nominados a eso. Más de, había 400 y pico de nominaciones y el Yunque quedó en esos 28, ¿no? Y ahí, pues ahí siguió. Siguió la fundación promoviendo, ¿verdad? Desarrollando herramientas para promover el Yunque. Porque entendemos que cuando tú conoces algo, aprendes a quererlo. Entonces, pues quieres cuidarlo y conservarlo. Así que esa es una parte bien importante de la función y del rol que nosotros como fundación hacemos. Y entonces iniciamos creando, ¿verdad? Por una página web para, además de incluir información sobre la fundación, pero también sobre el Yunque. Empezamos con iniciativas puntuales como en la comunidad, como puedes hacer certámenes en diferentes escuelas. En este caso fue, ¿qué significa para ti el Yunque? ¿Qué harías para conservarlo? Y esa es la idea, ¿verdad? Entre los jóvenes que conocieran y tuvieran la oportunidad de aprender sobre el Yunque. Posteriormente, en el área, lo que decimos, ¿verdad? Para aumentar el awareness de lo que era el Yunque y el valor que, ¿verdad? El valor que provee a todos, pues desarrollamos una campaña que titulamos De Verde Todo. Y más que una campaña, fue como un lema que desarrollamos porque queríamos, ¿verdad? El mensaje, obviamente, del verde, pero que es deber de todos nosotros, de todos los ciudadanos, cuidar nuestros recursos naturales y, ¿verdad? Y nuestro enfoque, pues, que era particularmente al Yunque. Así que, como decía, por ahí era un llamado que queríamos hacer a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el Yunque. Y fue un lema que utilizamos, ¿verdad? Varios años y lo incorporamos a diferentes eventos que comenzamos a hacer. Uno de ellos, ¿verdad? Iniciamos nuestro apoyo al Servicio Forestal. El Servicio Forestal tenía un evento que era el Día de Limpieza, el Clean Up Day. Si algunos de ustedes se recordarán, que es un evento que se realizó por, yo creo que aproximadamente o más de 20 años. Entonces, la fundación dijo, bueno, pues, vamos a ayudar al bosque en este evento, pero dijimos, vamos a darle, vamos a integrar un componente que sea educativo. Que la gente fue al Yunque a limpiar, pero también que ya que llegó aquí, que aprenda. Y entonces, desarrollamos el evento que fue el Día de Educación y Limpieza y empezamos a integrarle el componente educativo al evento. Aquí, voy a hacer como un, hay varios slides que hablan de algunos puntos, ¿verdad? Importantes del Yunque, que eso es parte de nuestra misión, ¿verdad? Y conocemos que el recurso agua es bien importante, es una de las contribuciones, ¿verdad? Importantes que hace, que tenemos gracias al Yunque, que nos proveen cerca de un 20% del agua, ¿verdad? En Puerto Rico. Entonces, es hogar, es hábitat de flora y fauna, fauna y flora endémica nativa de Puerto Rico y algunas en peligro de extinción. Por supuesto, el valor de la purificación del aire y el valor escénico del paisaje y de poder disfrutar, ¿verdad? Todos los que podemos estar en contacto con la naturaleza visitando el Yunque. Y como otro de los puntos, ¿verdad? Resumiendo, es uno de nuestros, o el principal atractivo turístico natural de Puerto Rico y, ¿verdad? Pre-COVID, pues recibí alrededor de 1.2 millones de visitantes, ¿verdad? Eran atraídos por querer visitar el Yunque. Así que, pues, es algo que todos nos debemos sentir orgullosos y promover para conservar. Es una de las reservas naturales más antiguas, ¿no? Desde 1876 tiene aproximadamente 29.000 acres de terreno y desde el 1907, ¿verdad? Ya hace más de 110 años, pues, es administrado y manejado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y siendo el único bosque tropical pluvial del sistema de bosques nacionales. Es conocido mundialmente, ¿verdad? Muchas personas de todas partes del mundo, científicos, vienen al Yunque a estudiar, a estudiar por su diversidad, por su variedad ecosistémica. Más de mil especies, ¿verdad? De flores, árboles nativos, pauna también, tiene 10 ríos, 7 cuencas hidrográficas. Así que, este, es una riqueza biológica, ¿verdad? Pues, importante. Ahora entrando a la parte programática, la parte, para conozcar un poquito más de qué proyectos trabaja la fundación junto al Servicio Forestal. Voy a hablar un poco de estos cinco proyectos. Vienen siendo nuestro proyecto bandera, ¿verdad? Uno de los proyectos más importantes que hemos trabajado, pues, es el programa de ciencia ciudadana, Redescubre el Yunque, que es el proyecto de monitoreo de vegetación. El Servicio Forestal inició un programa, ¿verdad? De ciencia ciudadana, así que es el primero que crea el Servicio Forestal. Y, amigos, pues, es quien está corriendo el proyecto, ese primer proyecto, que es un proyecto de monitoreo de vegetación. Otro proyecto que tenemos, que más que proyectos, son diferentes actividades que hacemos. Reclutamos grupos de voluntarios para mantener veredas. También entramos en apoyar a la restauración de áreas recreativas. Hemos contribuido también con iniciativas educativas y con reforestación del bosque y actividades puntuales también con la comunidad. Hablando, ¿verdad? De un poco del programa de ciencia ciudadana, el proyecto de monitoreo, pues, la fundación cuenta con un líder científico del proyecto, que él es Chris Nitsch. Él es el que está el encargado de liderar, ¿verdad? La parte científica del proyecto. Pero tiene un componente importante, que es invitar a los ciudadanos y dar a conocer, ¿verdad? Lo que es el yunque a la misma vez que se recoge una información que es valiosa, que le va a servir tanto al bosque nacional como a todos, ¿no? Una información que se compartirá y será pública. Como, ¿verdad? Uno de los objetivos del proyecto es crear un inventario, ¿verdad? Que se seleccionaron alrededor de 38 plots o puntos de monitoreo. Ya estamos en la fase final, ya llegamos, yo creo que estamos en el 35. En el 35, así que estamos cumpliendo, ¿verdad? Con ese objetivo que nos planteamos como equipo con el servicio forestal. Y, pues, está el objetivo que también, que están a la par, es tan importante como la parte de recoger información, que es conectar con las personas, con las comunidades aledañas al bosque. Y, entonces, como dice la cita, decíamos que la ciencia ciudadana sea una forma de brindar acceso al conocimiento científico y, a su vez, que aporte a los esfuerzos de conservación ambiental. Así que tiene ese objetivo dual. Aquí tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes. En este plazo que llevamos trabajando, se han capacitado cerca de 200 voluntarios. Se han completado, como dije, alrededor de 35, ¿verdad? Parcelas o plots. Se han identificado alrededor de 130 especies, que es parte del proceso de, ¿verdad? De monitoreo, se han medido alrededor más de 3.400 árboles. Y se han identificado, ¿verdad? Especies principales. Así que hay un valor, ¿verdad? Que se ha realizado, ¿verdad? Que ya, eventualmente, pues, ¿verdad? Esa información se va a diseminar y va a ser de conocimiento para todos. Y confiamos poder continuar. El proyecto lo hemos trabajado, ¿verdad? En acompañamiento del servicio forestal y también de la organización Corazón Latino, que ellos han apoyado la parte de lo que es outreach y la parte de comunicaciones del proyecto. Incluyo esta información, eduquemos para conservar. Es algo que nos gustaría, aunque la primera fase del proyecto culmina, ¿verdad? Este año es interés, ¿verdad? De nosotros de poderlo continuar. Así que parte de nuestra función como organización es recaudar fondos para continuar proyectos que tengan, ¿sabes? Que tienen esta relevancia, ¿no? Así es que, y, pues, continuar educando. El proyecto es abierto, o sea, cualquier persona que quería venir y ayudarnos a recolectar data estaba abierto, pero nosotros queremos invitar y queremos promover que personas y jóvenes de la región, pues, tengan esa experiencia y adquieran esas herramientas porque tú tienes un adiestramiento que te va a dar unas herramientas, ¿verdad? Y un conocimiento sobre el bosque. Otro de nuestras áreas de actividades es el mantenimiento de veredas. En los últimos años, el área que le hemos dado más énfasis, pues, es el área wilderness del Yunque, que es donde está el toro. Esa vereda, pues, es una vereda de gran valor ecológico. Es una vereda silvestre, que el área del toro cubre alrededor del 36% de todo lo que es el bosque. Las áreas silvestres, pues, se encuentran con poca intervención, ¿verdad? Del hombre, del ser humano y así. Pero así que se trabaja lo menos posible. Es una experiencia bien buena, la verdad, hacer un recorrido y subir hasta Pico del Toro. Y nosotros como fundación, gracias a esos voluntarios que nos han acompañado por los pasados años, es hacer esas veredas transitables, ¿verdad? Mantenerlas y reparar en ciertas áreas, ¿verdad? Como digo, con las directrices y la supervisión del servicio forestal, para que las personas las puedan disfrutar. Aquí comparto, ¿verdad?, un poquito de historia, ¿no? La fundación, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de realizar un adiestramiento. Se coordinó traer expertos en lo que era rehabilitación de veredas wilderness. Y en ese verano, pre-maria, hicimos un adiestramiento allí en el bosque con jóvenes y diferentes personas de la comunidad que estuvieron adiestrados en rehabilitación de veredas wilderness. De ahí, ¿verdad?, hicimos un paréntesis luego de los huracanes y regresamos en el 2018 para continuar trayendo grupos de voluntarios que eran personas locales, pero también venían estudiantes universitarios, grupos de FEMA, AmeriCorps, que se integraron a este esfuerzo y para esa rehabilitación y mantenimiento de la vereda. Ahí cuando hicimos una evaluación en el 2019, ya habíamos habilitado 2.600 pies de vereda y habíamos estado acompañados por alrededor de 240 voluntarios en esta labor, que es ardua, así que se le agradece tanto a esas personas. Y algunos, ¿verdad?, no son de aquí, así que... Pero otros voluntarios de aquí, pues tenemos unos voluntarios, como digo yo, que son bien comprometidos y bien leales, ¿verdad? Y nos acompañan en este esfuerzo. Parte, como yo mencioné al principio, siempre nosotros, aunque haya una labor, por ejemplo, de rehabilitación de vereda, incorporamos el elemento educativo y entonces invitamos recursos y personal del servicio forestal para que dieran charlas sobre diferentes aspectos ecológicos, aspectos históricos, recursos cultulares del yunque. Así que esa parte también, pues, la coordinábamos. Aquí, pues, sí, ahí hay, ¿verdad?, varias fotos de nuestros voluntarios. Hay algunos de ellos que son, ¿verdad?, residentes, que continúan apoyándonos y siempre, ¿verdad?, pues también le doy crédito a las organizaciones y a las empresas que nos apoyan, ¿no?, para que nosotros, para que nuestra labor pueda hacerse, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro, todas, ¿verdad?, necesitamos ese apoyo de la comunidad, ¿verdad?, para poder operar. Aquí entramos, entonces, en el área de aportar a la restauración y al mantenimiento de áreas recreativas. Nos mantenemos en esa ruta panorámica, que es la 186, que no es tan transitada ni tan conocida, ¿verdad?, como la que usualmente las personas cuando piensan en el yunque, que es la 199, es la que conocen, y es el área de quebrada grande. El área de quebrada grande tiene unos gazebos para que la gente vaya, pueda disfrutar, hacer su picnic, y tiene la, ¿verdad?, la quebrada al lado, o sea, que es un área muy bonita para disfrutar. Y, en este caso, nos hace el acercamiento, tanto al Servicio Forestal como nosotros, una persona de la comunidad que quería, pues, que nos apoyáramos a mantener esa área, pues, para el uso y disfrute de ello. Aquí hay un mapa para que tengan verdadera idea, que ese es el lado oeste del yunque. Aquí, pues, como la Fundación trabaja, y vitrina, ¿verdad?, es igual, nosotros necesitamos hacer alianza, unirnos con otras empresas, con otras organizaciones sin fines de lucro, para, ¿verdad?, para que los proyectos se puedan llevar a cabo de, ¿verdad?, de una forma, ¿verdad?, juntos hacemos más. Y en este caso, ¿verdad?, en el caso de ahora mismo, es un proyecto que está corriendo actualmente, el de quebrada grande, pues, trabajamos con la organización, estamos trabajando protectores de cuenca, y prepandemia, pues, la organización Collaborations International, que nos ayudaba trayendo grupos de voluntarios para trabajar en esa, ¿verdad?, rehabilitación, y este proyecto en particular, pues, también va a trabajar en lo que es una práctica de conservación de reacción, una parte más técnica, que ahí, pues, entra el conocimiento y expertise de protectores de cuenca. Hay proyectos puntuales, actividades puntuales que trabajamos, el Día Nacional de las Tierras Públicas, también, estos son algunas fotos, pueden ver algunas fotos de que estamos en quebrada grande, ahí comenzamos, con grupos de la comunidad, limpiando el área, dándole mantenimiento a la vereda, a comenzar con la parte que iba a estar trabajando protectores de cuenca. El evento de nosotros emblemático es el Día Internacional de los Bosques, es un evento que fue la transición del Día de Educación y Limpieza, nos quisimos unir a la celebración de las Naciones Unidas, que se celebra internacionalmente el 21 de marzo. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a, es un evento que Amigos no hace solo, ¿verdad? Está acompañado por muchas organizaciones que nos dan la mano y nos apoyan para, ¿verdad?, para realizar este evento. Este es uno de los motivos que usamos en uno de los años, que fue Aprende a Amar el Yun, que a veces tenemos un tema, pero siempre lo que queremos celebrar es la importancia de los árboles y los bosques, ¿verdad?, en el mundo, y nosotros, ¿verdad?, pues celebramos que contemos con el Yunque. Aquí hay varios de diferentes años, ¿no? Lo hemos hecho, lo iniciamos en el portal, una vez el portal, ¿verdad?, se cierra post huracán, pues lo hacemos en los predios del portal, usábamos diferentes, hacíamos actividades en diferentes puntos, aquí estábamos sembrando en la vereda Angelito, contamos, como digo, con diferentes, tanto organizaciones como, ¿verdad?, actividades gubernamentales, la academia, las universidades, y organizaciones que tienen afín, ¿verdad?, el querer educar en el aspecto, ¿verdad?, ambiental, así que es un evento que confiamos que volvamos a poderlo llevar a cabo, ¿verdad?, en el próximo año. Aquí hay fotos adicionales, ¿verdad?, aquí, como ejemplo, ¿verdad?, pues ven, ese fue cuando lo hicimos en los predios del portal, y ahí pues hay participaciones, en este caso pues está el servicio de extensión agrícola, está el componente de los artesanos que los invitamos, está, ¿verdad?, pues personal del servicio forestal que siempre ofrece charlas y talleres sobre siembra y sobre diferentes temas. Así que es un evento que nos encanta trabajar y nos encanta que, ¿verdad?, es un evento abierto, sirvita al público a que venga y tiene la oportunidad de aprender y conocer más sobre el bloque. ¿Qué otras cosas ha hecho la Fundación? Pues la Fundación también ha desarrollado otro material educativo y yo diría pues el más, ¿verdad?, el más abarcador fue un proyecto que nos tomó unos cuantos años desarrollar, que fue el libro Puerto Rico y el mundo, el cambio climático. Esto fue algo que también nos trae el servicio forestal con el interés en, ¿verdad?, en dar a conocer sobre un tema tan importante a nivel de Puerto Rico y del mundo entero. Y ahí pues tuvimos la, ¿verdad?, yo voy a decir la bendición de contar con cuatro personas, cuatro profesionales como lo son el doctor Ariel Lugo, la doctora Elvia Meléndez Ackerman, Pablo Méndez Lázaro, que son, ¿verdad?, en el área académica, y la profesora Miriam Rodríguez, que ella es una maestra de ciencias ambientales a nivel de escuela superior, así que con ellos cuatro se desarrolló el contenido de este proyecto, que la importancia que tiene es que, aunque existe mucha data, ¿verdad?, sobre el tema del cambio climático, y ustedes pueden buscar, pero este libro en particular atendía lo que es la parte científica en un lenguaje relativamente, ¿verdad?, científico, sin tener este, obviamente contando con una información valiosa y científica, pero más sencilla, contexto global, pero también sobre Puerto Rico y también un capítulo sobre el Yunque, y va más allá porque también, ¿qué podemos hacer para mitigar y para adaptarnos? Así que con el libro, además de hacer el libro, pues llevamos a cabo talleres para maestros, porque entendíamos que el libro es una buena herramienta, es un libro complementario para educar sobre el tema, pero también para cualquier persona que quiera aprender sobre cambio climático, así que también ofrecimos charlas a estudiantes y padres, y hay algunas, tuvimos la oportunidad de estar en el incorporatorio y hacer una actividad que tuvo la parte informativa, pero también una parte, llamamos hands-on, con Minuetas, ahí está la profesora Minuetas, con un grupo de estudiantes haciendo un taller para, ¿verdad?, sobre el tema del cambio climático. Otras herramientas que hemos hecho, pues están en torno a las áreas que hemos trabajado, diseñamos un material, siempre contamos con el, ¿verdad?, con la información y el acompañamiento que nos provee, ¿verdad?, el personal técnico y especializado y el conocimiento que tiene tanta gente del servicio forestal, que es importante para nosotros compartir ese conocimiento, y entonces a uno de los folletos le titulamos el toro, una mirada despierta al área silvestre del Bosque Nacional Yunque, y también habíamos trabajado hace unos años un folleto de los recursos culturales para que la gente, pues, también aprendiera sobre ello. Otro proyecto que es actual, que estamos trabajando, hicimos un paréntesis, pero lo reactivamos, es el tema de la reforestación en el bosque y cómo integramos a la comunidad. Y en esta ocasión, pues, el espacio de trabajo es la cuenca del río Mamelle, que es identificada como un área que tiene reducción, ¿verdad?, de especies nativas y, pues, han crecido especies invasivas, en que se quiere, ¿verdad?, pues, revertir eso. Y el proyecto, pues, también tiene ese componente educativo donde estamos educando a jóvenes de la región. En este caso, comenzamos con jóvenes de Río Grande y Luquillo para darles información sobre qué son las especies nativas, qué son las especies invasivas, por qué, ¿verdad?, por qué es importante las especies nativas, por qué es importante conservar, por qué es importante proteger nuestros cuerpos de agua y esas siembras cerca de las cuencas. Así que ese proyecto está corriendo actualmente y, pues, igual también contamos con apoyo de diferentes organizaciones que nos dan la mano para hacerlo una realidad. Hay proyectos, la mayoría de nuestros proyectos están dentro del bosque, pero también queremos, ¿verdad?, educar y llevar ese conocimiento fuera y hacer actividades que contribuyen, ¿verdad?, en la comunidad. Y así que realizamos a principios de este año una actividad de limpieza y de siempre en el área de Parmeria. Ahí invitamos, estuvimos con el municipio, a través del municipio organizamos un grupo de jóvenes del área y también con CCI, el grupo que trae, ¿verdad?, la organización que trae a jóvenes universitarios del exterior. Así que hubo un acompañamiento de ambos grupos de jóvenes y sembramos árboles en la calle principal de Parmeria y en la plaza. Así que ese tipo de esfuerzo y, como siempre, pues, como menciono, ¿verdad?, en colaboración, en este caso, pues, contamos con el apoyo para la naturaleza. Aquí ya estamos, ¿verdad?, en... Quiero, ¿verdad?, este... Ay, sin querer creo que le di aquí al... Ah, bueno. Estamos en la parte, ¿verdad?, en lo que es la presentación, pero con mucho gusto, ¿verdad?, con vitrinas y cualquier, ¿verdad?, de los que se han unido, pues, tener algún tipo de conversación. Pero al celebrar, ¿verdad?, amigos del Junque, ¿verdad?, cumplir sus 10 años, pues, esto ha sido posible, pues, gracias a todas estas organizaciones, ¿verdad?, que nos han apoyado, gracias a ustedes, ¿verdad?, que de nuestros nodantes, voluntarios, este... Que nos han ayudado, ¿verdad?, a ir dando ese pasito a pasito, pero lograr algunas, este... Iniciativas que entendemos que, ¿verdad?, que son importantes en beneficio del bosque. Ahí hay información sobre cómo nos pueden escribir, pueden entrar a nuestra página, a nuestra dirección, y, pues, yo estoy a las órdenes para, ¿verdad?, cualquier información o pregunta que tengan sobre la Fundación Amigos del Junque. Así que, le cedo a Héctor y a la página. Bueno, Lisset, genial presentación, súper chula. Este trabajo de 10 años ha sido excelente. Ahí hay material súper chulo. Me encantan los libros. Yo creo que es bien importante documentar todo ese trabajo y tener material para que las nuevas generaciones puedan conocer de los proyectos y qué es el cambio climático y llevar esa educación ambiental tan fundamental para nuestro país, para nuestra islita, ¿no? Que los jóvenes puedan tener ese material tan importante. Lisset, de todos esos proyectos, ¿cuál es el más que te emociona? Mira, yo te diría que, como hay diversidad, uno puede destacar cosas diferentes de todos, así que todos tienen algo importante. O sea, te diría que el proyecto de Ciudadanos Científicos, pues uno agradece la confianza, ¿no?, del Servicio Forestal y de los colaboradores del proyecto porque se puede decir que un proyecto piloto es de mayor envergadura, tiene una continuidad. Esta primera fase culmina este año, pero nuestro interés es que ya uno ha sembrado una semilla, la cual nos encantaría poder continuarla, ¿no? Porque es un proyecto que lo que es monitorear y lo que es incorporar a los ciudadanos en el conocimiento del bosque es un programa que puede ser continuo. Así que yo diría que ese es un proyecto bien importante. Definitivamente, el bosque, ¿verdad?, a través de amigos, pero a través de las demás organizaciones y el mismo servicio forestal, el contar con grupos de voluntarios, ese es otro mensaje que para mí es importante llevar, pues necesita la colaboración de voluntarios porque hay muchas tareas que realizar en el bosque y hace falta esa colaboración de, ¿verdad?, de las personas que a veces dicen, pues, ¿cómo puedo? Bueno, a través de todos nosotros. Nosotros, organizaciones que trabajamos alrededor del bosque o en beneficio del bosque, ustedes de Vitrina, de otras organizaciones que también hemos trabajado juntos, pues la idea es eso mismo, cada uno trabajar unidos para tener, capacitar grupos de voluntarios, personas voluntarias. Así que eso yo invito a que ese es un mensaje verdad importante, a que hay organizaciones, ¿verdad?, en la región, en la región gente, que nosotros somos una, ¿verdad?, que podemos capacitarlos y organizarlos en beneficio del bosque. Así que lo que es el Torre, lo que es el Quebrada Grande, es un ejemplo, pero igual, ¿sabes?, el Yuskebe es grande, ¿verdad?, y tiene muchas áreas y eso lo hemos estado hablando, ¿verdad? Está el área sur, está el área, ¿verdad?, o este, así que el norte, así que hay muchas áreas de colaboración, yo diría que invitaría a todas las personas que quieran trabajar, que pues se acerquen a cualquiera de nosotros, de las organizaciones, porque proyectos tenemos, ¿verdad?, para contribuir. Eso es así. Aquí nos pregunta Eric Lenson, ¿hay emprendimientos de la economía social y solidaria que están colaborando con la Fundación, especialmente en relación al turismo sostenible? Pues eso es un tema que quizás también Héctor tú puedas, y Eduardo, puedan abundar, porque precisamente en esa parte es la que solamente voy a mencionar como introducción, el Servicio Forestal aprobó el año pasado un nuevo plan de manejo en el cual las comunidades y las organizaciones, incluyendo, ¿verdad?, Vitrina y amigos del YUN, que fuimos parte de ese grupo, de proveerle insumo al servicio forestal, y ahí es que con el nuevo plan de manejo se habla del concepto de co-manejo, y ahí es que nosotros como organizaciones sin fines de lucro queremos trabajar en ese esfuerzo de desarrollo susceptible de la región, y una de las organizaciones que ese es uno de sus temas puntuales, pues es Vitrina, es Vitrina, así que pues ahí también dejo a Héctor para que abunden en esa área. Pues mira, nosotros hemos estado colaborando con emprendimientos, empresas y organizaciones sin fines de lucro, proveyéndoles herramientas en Vitrina, tenemos un acuerdo colaborativo con el Servicio Forestal para ayudar a la región del Yunque, a los nueve municipios, a que emprendimientos y empresas y organizaciones puedan desarrollar proyectos económicos que sean cónsonos con el Yunque, ¿no? que con el plan de manejo, así que hemos estado colaborando con diferentes emprendedores, empresarios y líderes que están dando sus primeros pasos en el tema de turismo sostenible y de economía solidaria. En particular, nosotros celebramos en el 2016, celebramos nuestro primer bootcamp, en el 2017 nos lo pudimos llevar a cabo por el huracán, este, en el 2018 fue el segundo y el tercero en el 2019, este, en los cuales le damos herramientas a emprendedores, líderes comunitarios y a empresarios, de empresarismo, pero también ambiental y también comunitarias para que tengan esa capacidad integral de entender su entorno y como este es tan importante para su desarrollo de su empresa o proyectos o organizaciones sin fines de lucro. Así que hemos colaborado esa relación con el turismo sostenible, es fundamental para nosotros. En vitrina solidaria, uno de nuestros primeros bootcamp, Adrenalina para el desarrollo del turismo comunitario sustentable, se llevó a cabo con unas 21 organizaciones sin fines de lucro alrededor de toda la isla, ¿verdad? De esas trabajamos, el primer segmento fueron unas 18 organizaciones, este proyecto en particular lo auspició turismo y después nos quedamos con ocho comunidades que trabajamos alrededor de la isla y hemos estado trabajando en el tema de turismo sostenible fuertemente, así que sí, ya llevamos cinco años colaborando con diferentes organizaciones en temas de turismo sostenible. Pero siempre hay espacio para seguir trabajando y colaborando, como dice Lisset, es fundamental para nosotros hacer esas alianzas, desarrollar esos proyectos en conjunto con otras organizaciones. Nosotros no tan solo desarrollamos los bootcamp, talleres, sino que ahora mismo con la pandemia nos tuvimos que reinventarnos y desarrollar estos webinars para continuar nuestro trabajo de poder un poco educar y ofrecer herramientas a los empresarios, a los líderes comunitarios, a los emprendedores, ¿no? Así que hemos tenido varios webinars relacionados al tema del turismo sostenible que les recomiendo que vean nuestro canal de YouTube en Vitrina Solidaria y podrán ver el tema del turismo sostenible en varios de estos temas. Así que, Lisset, vamos a abrir al público a ver si alguien quiere hacerte una pregunta o participar. Vamos a ver aquí, ¿alguno de los compañeros que está presente tiene alguna pregunta para Lisset o quiere compartir algún tema sobre el tema de turismo sostenible, el ambiental? Aprovechen, aquí está Lisset, si se quieren hacer voluntarios, es importante. Lisset necesita muchas manos. Como dijo Lisset, el yunque es grandísimo y queremos no hacerlo todo. Queremos poner un granito de arena, ¿verdad, Lisset? Y queremos que más gente se sume a nuestro trabajo. Vitrina trabaja desde la perspectiva socioeconómica, ambiental, cultural, y Lisset está trabajando desde el tema de la conservación ambiental, los científicos, y nos interesan esas manos, ese deseo de hacer por el yunque, porque es nuestro patrimonio nacional más importante, ¿no? Así que los convocamos y los invitamos a que nos escriban, se acerquen a nosotros, conozcan más a fondo lo que estamos haciendo. Estamos abiertos a alianzas, siempre lo hemos estado. ¿Algún compañero que interese decir algo, hablar? Hay una preguntita ahí nueva, que escribió Nilsen Micheli, que dice, saludos Lisset, loco por reintegrarme al proyecto de mantenimiento de la vereda del toro y cualquiera de las otras áreas que piensan darle mantenimiento. Te pregunta, ¿dónde se consiguen los proyectos que presentaste? Pues Nilsen, un saludo afectuoso a Nilsen, eso es de las personas que aprecia tanto la fundación y el apoyo que nos ha dado Nilsen, increíble, en ese grupo que nos ayuda. Yo confío, yo confío que, verdad, en el próximo, si no el próximo mes podamos, ese es mi interés, mi intención, la de la fundación, que podamos volver al toro a trabajar. Y cuenta con los folletos informativos, así que ya vas a tener copia, Nilsen. Saludos. Saludos, ¿cómo estás? Eso lo hicimos, ese folleto lo hicimos culminando el año pasado. Una de las organizaciones que nos apoyaron, que fue NIL, ese era un componente que teníamos. Lo que hicimos fue toda esa información que se va recogiendo, fotografía, e hicimos un folleto que incluso es bueno para las escuelas. La fundación, aprovecho y lo digo, lo tengo ahí. Déjame, voy a parar un poquito, porque se los quiero mostrar. El compañero quiere hablar un poco de su experiencia con la fundación, ¿no? Decirnos algunas palabras de qué opina sobre el trabajo que está haciendo la fundación Amigos del Chun, que siempre es bueno conocer desde la perspectiva de afuera de la organización, ¿no, verdad? Porque uno siempre va a hablar cosas hermosas de su organización. Pero nos gusta escucharlos. Cuéntanos, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo la fundación Amigos del Chun? Bueno, pues, yo entiendo que es algo súper que hace falta. Yo básicamente en la que estuve participando fue la parte del mantenimiento del toro. Me apunté en la parte de ciencia ciudadana, cogí el adiestramiento, pero nunca llegué ahí a uno de los, pues, de reunirnos con el grupo, porque básicamente estaba dándole prioridad a la parte del toro, y, pues, era uno o el otro, básicamente, pues, solamente podían los fines de semana. Hay que tomar una decisión. Sí, así que después, una vez que acabe el toro, pues, posiblemente sigo, pero ahora con esto de la pandemia, pues, está un poquito más complicada la cosa. Pero sí entiendo que el trabajo voluntario es algo que hace falta, especialmente en estas veredas, que si no se le da mantenimiento, pues, como lo dices, se pierden. Y una de las cosas que me gustó mucho es el grupo que se creó. O sea, incluso me creamos un grupito que esperamos, como se dice, los incidentes. Terminamos, pues, básicamente yendo y hicimos un chatapart y nos mantenemos en comunicación. Pero nada, loco por volver, pero es una experiencia. A mí me gusta todo eso, ir a algo, hasta luego, a la naturaleza. Y, pues, el ir a ese trabajo, no es trabajo, en general no es trabajo, es diversión, como uno dice. Era la excusa mía para ir, por lo menos, una vez al mes al bosque y ayudar en algo, aunque fuera un poquito, un granito de arena. Y aprovechar y ver todo lo que hay allí, toda la fauna, toda la flora que hay, que uno encuentra. Y, pues, también ayudando en lo que uno pueda. A veces, cosas que uno conoce y otra gente no conoce, pues, ayudar en eso también, además de la parte de la limpieza y el mantenimiento como tal. Nielsen, más allá, es voluntario, pero más allá, ya yo, Nielsen es mentor, porque él, llegan jóvenes nuevos, Nielsen, coge este grupito también y ya, este, así que es voluntario y es mentor de los jóvenes que llegan allí a la veredad. Y quería, un momentito, solo, el folleto ya sabes que tengo para ti, pero también, este, si pueden regalar la voz, este, cualquier maestro, ¿verdad?, o comunidad que lo quiera, porque el folleto se desarrolló, también tuvimos, ¿verdad?, el, la, el, hay información que, con, con ayuda del, ¿verdad?, con, del servicio forestal, con, del ecólogo del servicio forestal, Ricardo Santiago y también, este, Rangers del Bosque. Y tiene una parte, aparte de dar datos, información, no, 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 no necesariamente la pueden saber bien, pero habla de la importancia de la área silvestre y de las especies. Entonces, al final del, el folleto tiene un crucigrama, que hasta los maestros lo pueden usar para una vez de, desarrolle el tema, pues puede hacer, este, este, le puede hacer una especie de quiz, ¿verdad?, de lo que aprendí sobre el toro. Así que, es una herramienta que tenemos y aquí, esto es, ¿verdad?, para compartir con, así que las personas que lo quieran, pues me escriben a Info, como es la que está en Info, Amigos del Junque, este, para buscar la forma de, de hacérselos llegar y ya Nielsen tiene el, el del para, la próxima vez que, que vaya a tocar, le llevo su, su folleto. Muy, muy agradecido, muy agradecido de, de, de Nielsen y ese grupo maravilloso de, de voluntarios. De verdad que sí. Lizeth, unas palabras de cierre, de, de, no, del corazón, lo que tú quieras para cerrar, cuéntanos. Mira, yo, yo creo que mis palabras, lo creo que más importante, y estoy hablando en nombre de la fundación, es agradecimiento, ¿sabes? La función de las, de las organizaciones sin fines de lucro, es, 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 de tante. En situaciones difíciles y en situaciones normales. Nosotros muchas veces contamos con pocos recursos, este, en todos los sentidos. Así que cada persona que se nos une, cada donativo que nos den, cada persona que apoya a la fundación, logra que eso que parece una visión lejana, o una misión de que vamos a ayudar a educar, sea una realidad. Porque realmente organizar estos, estos proyectos, pues toma tiempo, toma recursos. Así que mi invitación es a que apoyen a las fundaciones, en este caso, pues nosotros, pues la, la parte de, verdad, la región del Yunque y el área de conservación de, de los bosques. Pero es, es, todas las personas que tengan, verdad, pues los invito a que, a que, a que se integren en una organización. Le doy gracias, verdad, a todas esas personas que por 10 años, de una forma u otra, y organizaciones, se han unido a nosotros para continuar, este, nuestra misión y nuestro propósito de, de ser. Y confío que sean muchos años más y que podamos aportar, haciendo una mención de una de las personas que, que hizo una pregunta, de que ahora en esta, en esta nueva fase, ¿no? De, de, de comanejo del bosque y de crear, apoyar a las comunidades, pues también el, el Amigos del Yunque va a ser un, un partner para aportar, porque hay muchas oportunidades a través de nuestros eventos, por ejemplo, el Día de los Bosques, a través de lo que es interpretación. Parte de lo que nosotros hacemos y que participan y dicen es, hablamos, hablamos de, de, de lo, de la, de la riqueza ecológica del Yunque, porque también queremos, eso se puede desarrollar en oportunidades ecoturísticas de interpretación. Así que, solo era para mencionar ese detalle, así que, yo espero que nosotros en los próximos dos años podamos incursionar en esa área, de, de continuar educando para que haya personas que tengan la capacitación y puedan, este, contribuir en esa parte de, de verdad, de educar a nuestros visitantes locales, internacionales. Así es que, mi agradecimiento a Vitrina Solidaria por la oportunidad de que seamos una, de verdad, abrirnos esta ventana, esta vitrina, para que ustedes pudieran conocer un poco más de, de la Fundación Amigos del Yunque y, y yo, verdad, en nombre de la Fundación, muy agradecida y, y a las órdenes de ustedes. Pues, eh, Vitrina se une a las palabras que dice Lisette, ¿verdad? Este, cómo pueden, eh, aportar, por ejemplo, en Vitrina Solidaria, pues mire, si les gustan los webinars que estamos dando y este mismo que dimos, denos like, ¿verdad? Vayan a, a la página de Facebook de Vitrina Solidaria y de Fundación, y de Fundación Amigos del Yunque y denle like, tan sencillo. Ese es un primer paso. Un segundo paso, por ejemplo, con Vitrina, puede ir al, al, al canal de YouTube, eh, Vitrina Solidaria y, 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 y se, y marca la campanita y se hace seguidor y de una vez ve los videos, los comparte, tan sencillo como eso. Es que no estoy hablando de lo económico, ¿no? No, no, no entramos en que podría hacer aportaciones o ser voluntarios, ayudarnos en, en los proyectos que estamos haciendo, pero con esas dos cositas ya tenemos dos, dos avances hechos. Eh, quiero darle las gracias, ¿verdad? A los participantes que nos han acompañado, este, Vitrina Solidaria, eh, está trabajando en la región del Yunque para apoyar las comunidades en su desarrollo socioeconómico. Para nosotros es fundamental el que, eh, las organizaciones de la región se unan, colaboren y desarrollemos iniciativas para el Yunque. Este, nada, quiero darle las gracias a Alicet, eh, mil gracias por estar con nosotros, eh, para nosotros es bien importante que, que, que nos acompañen esas organizaciones que componen la región del Yunque. Eh, gracias a todos. Eduardo. Eduardo. Pues sí, yo, eh, hago eco a, a, a las palabras de Héctor y, y también de Lisette. Así que estamos bien agradecidos por estar, que nos acompañan hoy. Así que les, les, les anuncio que estén pendientes a las redes sociales de Vitrina Solidaria que estamos siempre anunciando nuevos webinars para la semana que viene. Así que estén pendientes que vamos, tienen temas muy buenos y creo que serán de interés para ustedes. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en la próxima. Gracias, Alicet. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Alicet. Bye.